¿Qué sucedió el 17 de septiembre de 1973? Eugenio Garzasada se dirigía a su oficina acompañado de su chofer, Bernardo Chapa, y su ayudante, Modesto Hernández. Viajaban en el auto del empresario, eran las 9.05 de la mañana de un lunes. En el cruce de las calles Villagrán y Luis Quintanar, seis individuos a bordo de una camioneta le salieron al paso. Eran miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre. Su plan era secuestrarlo, pero en el intento... lo asesinaron. Lo que sucedió después, Monterrey no lo había visto nunca y no lo ha vuelto a ver. Una marea de afligidos que reaccionó. Que llegó a la rectoría del Instituto Tecnológico de Monterrey, donde fue la primera ceremonia de cuerpo presente. Y que se movió al lado de la carroza alrededor de seis kilómetros hasta la Basílica de la Purísima Concepción. La iglesia que acostumbraba el empresario. Luego al panteón. 160 mil personas en la calle. De ese tamaño fue el tumulto del dolor. Las escuelas dieron el día, cerraron. Muchas de las industrias o de las empresas cerraron y dieron el día para que la gente pudiera ir al cepelio. Es decir, se detuvo la ciudad. Esa mañana, la vida de Eugenio Garzazada terminó aquí, a 500 metros de su oficina. Allá está la cervecería. Las crónicas del día siguiente refieren de los insultos, de los reclamos, de los gritos a Luis Echeverría, el presidente. Muere Echeverría, dijeron al final del cepelio, justo saliendo del panteón. ¿Por qué los reclamos? Para el empresariado de entonces, el presidente Echeverría alimentaba desde su retórica la división y el odio entre clases sociales. Pólvora regada que habría provocado la muerte de Garzazada, acusaron. Cada vez que hablaba, cuando venía aquí a Monterrey o daba discursos desde la Ciudad de México, en donde le decía a los mexicanos, el problema de lo que está pasando son los conservadores, los potentados de Monterrey, los ricos, los empresarios. 50 años después, el nuevo libro de apoyo a profesores de primero de secundaria aborda el asesinato. A decir de la casa Eugenio Garzazada, la asociación civil que promueve su obra e diario, se suaviza el hecho. Dice el libro, retener al empresario, no secuestrarlo. Que perdió la vida, no que fue asesinado. Que el secuestro fue una estrategia, no un crimen. No perdimos a don Eugenio, lo asesinaron, subraya el comunicado. Se trata desde nuestro punto de vista de suavizar un hecho, de interpretar la guerrilla en México como una lucha justa o como una lucha virtuosa. César Salinas trabaja desde hace más de una década en el archivo de Eugenio Garzazada. Estudia el legado empresarial de Monterrey. Como historiador asegura que a medio siglo de su asesinato, este hombre ya fue juzgado por lo que hizo en vida y que eso lo convertirá en uno de los referentes de la memoria de México. Sí, le toca al tiempo hacer su trabajo, marcar el punto final de una controversia y convertirlo en la primera palabra de una nueva historia. ¿Habrá una nueva historia algún día en México? 50 años y seguimos atrapados, entrampados en estas discusiones y cuántos paralelismos se podrían trazar entre aquel tiempo y el de hoy. También cuántas diferencias. Pero ahí estamos, 50 años después. En dos estados, en Chihuahua y Coahuila, la distribución de libros de texto gratuito está suspendida por controversias admitidas por la Suprema Corte. En otros cuatro, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, informan que siguen revisando a tres días, cuatro días del inicio de clases para ver si distribuyen los libros o no.